Hola, soy Alejandra de CIMA, soy fundadora y presidenta de Fundación CIMA y te invito a ver mi entrevista para la revista Clase y VIP. Primero que nada te quería preguntar, ¿cómo es tu vida en Alemania? ¿Qué haces allá? Mi vida en Alemania es, bueno, soy mamá de dos hijos y a ellos, aunque ya están más grandes, tienen 18 y 15 años, ya de todas formas las tardes son para ellos. Las mañanas las dedico, por una parte, a hacer ejercicio y el resto de la mañana la dedico a la fundación, a la fundación sacando los pendientes del día, diseñando nuevos proyectos, atendiendo más bien a todo lo que un día antes se gestionó en la Ciudad de México ni con la fundación ni con nuestro equipo y al mismo tiempo, pues, no sé, dando las instrucciones que sean necesarias para la continuidad de los programas o de todas las gestiones que hay que hacer para las tareas de la fundación. ¿No te resulta complicado gestionar la fundación desde allá? No es ideal, ¿no? Definitivamente que no es ideal, pero tampoco es tan complicado, me he dado cuenta. O sea, mientras tenga la oportunidad de venir de repente, ¿no? A México quizá unas tres veces al año, que sí lo hago. Funciona bastante bien, pero no funcionaría definitivamente si no tuviera el equipo que tengo acá, ¿no? Tengo a Elisa Puente, que es directora de la fundación y un equipo también que todos los días están sacando los pendientes y están, pues sí, dándole el seguimiento que se necesita para que las labores de la fundación continúen, para que las pacientes sigan siendo atendidas todos los días, para la entrega de los insumos postoperatorios, para que los programas en comunidades rurales también continúen, ¿no? Sin necesidad de detenerse porque yo estoy fuera, ¿no? Nos gusta siempre decir, la fundación es una institución al final del día, ¿no? Trabaja como una empresa. Las personas somos personas que estamos aquí en tránsito, ¿no? Vamos pasando, o sea, evidentemente no voy a ser eterna y la presidencia de la fundación y la dirección de la fundación en algún momento de la vida cambiarán de manos y lo que estamos tratando es que la fundación, después de 23 años ya de labores, pues que logre tener esa institucionalidad, ¿no? Para que sus procesos sean automatizados, para que la digitalización también ayude en esos procesos, es decir, ya son muchos años y hemos logrado estructurarla de forma como muy sólida para que las personas seamos nada más unos invitados de un cierto tiempo y la fundación continúe. ¿Qué desafíos has enfrentado con la fundación desde que se creó? Bueno, varios y han cambiado a lo largo de todo el tiempo. Al principio era el desafío de hablar de un tema, o sea, de tener la atención de la gente al hablar de un tema que no necesariamente la gente quiere abordar, ¿no? Hablar del cáncer, lo sabes, ¿no? Nos detiene, como nos aleja, como retrocedemos, porque ¿quién quiere hablar del cáncer, no? Sin embargo, en este caso, pues es muy importante que hablemos, ¿no? Del cáncer en sí, pero sí de cuáles son los riesgos que corremos por ser mujeres ante el cáncer de mama, cuáles son estos métodos de detección oportuna que tenemos tan a la mano, ¿no? Y que podemos utilizarlos y con ello garantizar que si vamos a ser diagnosticados con un cáncer de mama, lo hagamos en etapa temprana, lo cual va a marcar una diferencia enorme en el resultado de nuestro proceso, en la tasa de supervivencia. Es decir, ese fue un gran desafío, ¿no? Hablar del tema, que nos escucharan, que los hombres mismos se atrevieran a hablar, ¿no? Y a decir, sí, el cáncer de mama, porque al principio casi que la palabra mama no se atrevían a decirla, ¿no? Empezamos con la campaña Favor de Tocar y también fue un desafío porque, ¿cómo que Favor de Tocar? No, 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 a ver, ¿qué están diciendo estas niñas, no? No hay que tocar, no, no, sí hay que tocar, no, sí hay que tocar y hay que hacerlo cada mes y hay que hacerlo desde la adolescencia. Entonces, bueno, ese fue un pequeño desafío. Claramente los años de COVID fueron un gran desafío, ¿no? Muchos patrocinadores, pues, dieron un giro al interés de la causa que iban a apoyar, ¿no? En vez de ser cáncer de mama, se fueron hacia COVID, lo cual entendemos perfectamente, pero sí, en términos de dinero, nos fue un gran desafío para continuar con esos programas porque al arrancarlos, Marisa, nos tenemos que asegurar de que continúen. Claro. No podemos permitirnos arrancar un programa, anunciar que estamos apoyando con tal servicio a los pacientes con cáncer y de repente decir, híjole, ya no tengo lana, ¿no? Entonces era, sí fueron días, híjole, fueron difíciles, bien difíciles. ¿Qué programas específicos están ofreciendo ahorita en la fundación? Por una parte, Marisa, tenemos la asistencia directa a los pacientes con cáncer y a sus familiares y sus cuidadores y te hablo, por ejemplo, de donación de insumos postoperatorios, por ejemplo, como son prótesis de mama externa, pelucas, turbantes, brasiers, mangas de compresión para prevenir y para controlar el infedema. Esto, por una parte, se hace continuamente, todos los días recibimos a pacientes y le hacemos sus donaciones, lo cual impacta de verdad mucho, mucho en su calidad de vida y la forma en la que enfrentan el proceso. Tenemos, por ejemplo, sesiones de apoyo emocional. Importantísimo. Yo que soy sobreviviente de cáncer y sé lo mucho que te ayuda a tener una red de soporte. De apoyo. Le echamos muchísimo, muchísimo, la verdad, de ganas a crear estas sesiones como de apoyo psicológico, de contención, espacios como muy, muy amigables, muy familiares para estas personas. Y al final es increíble porque se hacen tan amigas ellas, se hacen muy, muy amigas y de verdad se forma una familia, ¿no? Le llamamos la familia CIMA. También atendemos a sus cuidadores, a sus familiares, porque el proceso no nada más lo enfrenta el paciente, sino también la gente que lo rodea, ¿no? Identificamos, por ejemplo, la necesidad de transportación. Transportación para pacientes hacia sus tratamientos y para personas de la comunidad, de la población en general, en edad de tamizar, para que asistan a sus estudios de diagnóstico. Muchas veces esas citas también las dejaban ir porque simplemente no podían llegar. Claro, no tenían cómo llegar. O les representaba a lo mejor seis horas que tenían que descuidar a una familia, a otros hijos, para ellas irse a cuidar y muchas veces, como mamás, pues priorizamos a los hijos. Ya son 23 años desde que se creó la fundación. ¿Has visto avances en la detección oportuna del cáncer de mamá aquí en México específicamente? Hemos visto, lamentablemente, la incidencia está aumentando. La tasa de mortalidad es muy, muy alta. Vemos un aumento en la conciencia, en la exposición a mensajes acerca de la detección oportuna del cáncer de mamá y sus riesgos. Lamentablemente, no te puedo decir que ha sido suficiente para ver un descenso en, pues, vamos a decir así, en la tasa de detecciones tempranas. Ocho mil personas, ocho mil casi todas ellas mujeres mueren cada año por cáncer de mamá en México y el problema es que la gran mayoría son detectados en etapas tardías. Entonces, esto compromete, por supuesto, la posibilidad de sobrevivir y compromete también el cómo tú puedas llevar este proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer y estamos apostando para ello es todavía un paso antes, la prevención. La prevención, hablar de ello. No vamos a hacer que no te dé por el momento, ojalá que en algún momento sí, pero sí vamos a hacer que tú lo detectes en etapa temprana. Y entonces, te va a pasar como a mí, ¿no? O sea, yo lo detecto, me lo quitan y estoy perfecta. Ni siquiera pasé por una quimioterapia. Es decir, sí es un, es una gran diferencia cuando detectas un tumor en etapa temprana a uno en etapa ya avanzada, cuando quizá ya hizo metástasis y entonces, bueno, todo se complica. Todos sabemos que ha habido grandes controversias respecto a la tensión del cáncer en esta administración. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí está empeorando? ¿Está igual? Yo veo deplorable que la gente no cuente con la tensión integral que debería de contar y que tendría que dársele por ley, ¿no? Porque es su derecho también cuando son diagnosticados con algún cáncer, ¿no? Y por eso, Marisa, te cuento que estamos promoviendo la Fundación Simba junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Somos 13 en total. Conformamos una comisión de trabajo, la comisión de trabajo de la sociedad civil para impulsar la ley general de cáncer. Tenemos más de dos años trabajando en ella. Somos la sociedad civil, pero venimos acompañadas en todo momento de un grupo de legisladores de la academia, de la sociedad médica, la sociedad oncológica. Es decir, somos un grupo grande, 250 personas de expertos que nos hemos sentado a trabajar para diseñar una iniciativa de ley. La iniciativa de ley fue presentada ya hace unos meses, el pasado mes de octubre, a la legislatura, ¿cómo se llama? La 55 legislatura. Lamentablemente, terminó las sesiones y no se dictaminó. Y entonces nosotros aprovechamos este momento para mejorar todavía esa iniciativa que ya habíamos presentado para tomar en cuenta un análisis que recibimos de expertos en salud pública, integrarlos a este documento y volver a presentar la ley ahora ya en su nueva versión y con estas mejoras, habiéndolo enriquecido de verdad mucho, aunque ya era un documento bastante bueno. Y bueno, a presentarla y a no descansar hasta que sea dictaminada y sea aprobada, Marisa, porque esto es lo único que va a garantizar que el paciente oncológico mexicano reciba la atención que debe de recibir de forma integral, abarcando la parte desde la prevención, la educación, pasando por un diagnóstico oportuno, los tratamientos, el apoyo psicológico y el manejo del dolor al final. Entonces, al final o no al final, el manejo del dolor tiene que ser un aspecto que se concibe desde todo el proceso y no nada más al final del proceso. Entonces, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en esta Ley General de Cáncer para que México cuente con una herramienta que pueda garantizar este acceso a la salud. ¿Cuáles son las metas a corto y a largo plazo, aparte de impulsar esta propuesta en la fundación que tiene? Bueno, la meta a largo plazo siempre será que se reduzca la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México. Este va a ser nuestro objetivo siempre y lo pretendemos lograr a través de la información y la educación. Es necesario las colaboraciones multisectoriales, Marisa, no es posible que nosotros nada más como Fundación CIMA trabajemos en esta meta sin el apoyo, por ejemplo, pues del gobierno, sin el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, sin el sector privado, sin la academia. Entonces, estamos formando alianzas súper interesantes que permiten como reforzar las acciones, que permiten sentarnos en mesas de trabajo y diseñar planes en conjunto que se complementen y no nada más tú con tus acciones, yo con las mías y a ver si en algún momento nos encontramos. No, provocamos coincidir para que nuestro impacto sea mucho más fuerte. Entonces, va a ser el objetivo siempre de la Fundación CIMA, reducir la tasa de mortalidad. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que acaban de recibir su diagnóstico? Bueno, que estoy con ellas, que estoy con ellas, que siento su miedo, que siento su dolor, que también sé que lo podemos convertir en una fuerza interna que nos permita enfrentarlo, con valentía, con decisión, visualizándonos como personas sanas, pues sí, como sobrevivientes que las entiendo, como presidenta de Fundación CIMA, pues que voy a seguir luchando porque las cosas cambien, porque tengan la atención que se merecen y que necesitan y de la que tienen derecho y que a sus familias también podemos apoyarlas y que Fundación CIMA está abierta también para ellas en caso de necesitar apoyo y contención y navegación y acompañamiento. Yo empecé a oír este tipo de críticas el año pasado realmente. Tú sabes ahorita que las redes son un fenómeno con el que tenemos que vivir todo el tiempo, todos los días, a todas horas y bueno, había mucho estas críticas de por qué vestir los productos de rosas, si eso realmente ayuda o no ayuda, si es una estratagema de las empresas para vender más sin que haya un verdadero reflejo en la detección oportuna del cáncer. ¿Tú qué opinas? Yo sí te puedo decir que los productos que se visten de rosa tienen dos propósitos y yo veo como los dos se cumplan. Por una parte, en la estantería, en los puntos de venta de los productos también hay información. El mismo producto en el paquete hay información sobre la Fundación CIMA, un código QR en donde tú puedes inmediatamente llegar al sitio de internet de la Fundación, encontrar toda la información que necesitas y bueno, estás viendo ahí, en ese momento te cae el 20 y dices, ah, caray, cáncer de mama, de alguna forma entra en tu conciencia y también te puedo decir que yo sí recibo los recursos que prometen y las demás organizaciones que también muchas veces son los destinatarios de esos fondos también lo hacen. Entonces, yo sé que la comunicación esta que sí ha producido un poco de ruido ha sido el tema de llamarle octubre rosa porque no tiene nada de rosa. O sea, el cáncer de mama no tiene nada de rosa más que el moñito que es su insignia, pero tampoco significa que el cáncer sea rosa. Nadie ha dicho que el cáncer es rosa. Lo que se llama así es por un movimiento que se intensifica en octubre y como el color rosa es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, bueno, es por eso que se llegó al octubre rosa, pero eso no significa que el cáncer de mama sea rosa, nadie lo está diciendo así, de hecho, es todo menos rosa y yo, bueno, con mi opinión encima sí te puedo decir que yo sí recibo ese recurso y sí hago maravillas con ese recurso.